Hola, en respuesta a las preguntas que quedaron por contestar el webinar COVID-19, vamos a dar unas pautas para las preguntas que quedaron sin responder. Gabriela nos pregunta, mi hija no está tolerando los alimentos sólidos, le dan arcadas, ¿cómo puedo hacer? No le ha gustado ningún otro alimento que le he ofrecido, solo el plátano, del resto no come nada. Bueno Gabriela, si tu hija es muy pequeña y está empezando a experimentar, a probar cosas nuevas, acuérdate que esto es una etapa de transición, de aprendizaje, es cuestión de insistir. Se considera que un niño pequeño puede probar un alimento hasta 15 veces para aceptarlo por primera vez. Recuerda que todo es muy nuevo para ello y tenemos que hacerlo todo progresivamente. Si tuviera una reacción muy adversa como arcadas o vomitar, es preferible esperar algunos días, 4 o 5 días para volver a ofrecérselo. Por ejemplo, opciones, galletitas mojadas de leche, la partecita blanda del pan, daditos de zanahoria o de patata que esté bien cocida, o alguna fruta blandita como el melón o el kiwi, pueden ser opciones que le des para intentar el método del babylet winning o la alimentación guiada por el bebé. Deja que ella misma sea quien se las lleve a la boca, aunque luego el comedor no quede tan limpio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!